Hay artistas cuya obra borda siempre en los límites, en esa periferia que a veces sin darnos cuenta está en el centro de la vida. Arturo Ripstein es uno de esos artistas que, sin proponerse hundir el dedo en la llaga, lo ha hecho en algunos casos de su ya vasta filmografía. El Castillo de la Pureza, estrenada en 1972, un año después del halconazo, y cuatro después de la masacre del 2 de octubre del 68, es una crítica despiadada a esa doble moral que se santigua con una mano y con la otra asesina. Con el cine, Arturo Ripstein filtra realidades ásperas, dolorosas, simuladoras. Otra de sus cintas, El Lugar Sin Límites, tocó por primera vez de manera explícita la homosexualidad y se convirtió en la primer película mexicana que incluyó un beso entre dos hombres. El próximo 12 de septiembre, Arturo Ripstein estrenará su nueva película en el Toronto International Film Festival, El Diablo entre las Piernas, una reflexión sobre el deseo, el erotismo, los celos, el sexo de dos viejos. Es una historia salvaje, a decir del cineasta, y una mirada poética ante la miseria de la vida que llega al ocaso. El Diablo entre las Piernas es la imagen del fuego que nos consume, pero del que también formamos parte. Es el demonio que nos devora y que nos alimenta aún de viejos.